Candela es una de las figuras fundamentales de la arquitectura del siglo XX cuando se habla del desarrollo de nuevas formas estructurales de hormigón armado. Su mayor aportación a la arquitectura fue la creación de estructuras en forma de cascarón generadas a partir de paraboloides hiperbólicos, una forma geométrica de una eficacia extraordinaria que se ha convertido en el sello distintivo de su arquitectura. La obra de Félix Candela replantea el papel del arquitecto en relación con los problemas estructurales a partir de tres premisas, la economía, la sencillez de cálculo y la flexibilidad. No obstante, la calidad de su obra radica en la sensibilidad para conformar espacios. Proyectó, junto a Enrique Castañeda y Antonio Peirí, el Palacio de los Deportes para los Juegos Olímpicos de México de 1968. Impresionante edificio coronado por una cúpula picuda recubierta de cobre. El Océano Gráfico de Valencia inaugurado en 2003 fue su última obra y a la vez una de las... Félix Candela Uteriño fue un arquitecto nacido el 27 de enero de 1910 en Madrid, España. Se nacionalizó mexicano en 1941 y estadounidense en 1978. Estudió arquitectura en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y en la Escuela Superior de Madrid, donde se licenció en 1935. Siendo estudiante, obtiene conocimientos básicos acerca de las estructuras, lo que le acerca a la ingeniería estructural. En 1936, recién terminada la carrera, obtiene una beca para estudiar en Alemania, pero al desencadenarse la Guerra Civil, Candela se alistó en las fuerzas republicanas que lucharon contra la sublevación liderada por Francisco Franco. En la Guerra Civil Española, y es nombrado Capitán de Ingenieros. En la contienda pasa por un campo de concentración francés, desde donde es acogido como refugiado de guerra en México. Tras la derrota, se exilió a México, donde llevaría la mayor parte de sus proyectos. Una vez llegado a México, en 1939, Candela Traba contactó con los hermanos arquitectos Fernando y Raúl Fernández Rangel, quienes le interesaron en los cascarones. La empresa constructora disfrutó un notable auge durante 20 años, que culminó con la edificación del Palacio de los Deportes, con motivo de las Olimpiadas de 1968 en México. Candela, que desde sus inicios se vea preocupado por enviar sus artículos al Instituto Americano de Concreto y dar a conocer su obra estructurística, empezó a obtener fama internacional y a divulgar sus conocimientos en congresos a los que asistía, y en conferencias que impartía, siempre con una actitud rebelde y un vigoroso espíritu crítico. Esto le ayudó a abrirse camino dentro del medio de la construcción, y comenzó a recibir encargos frecuentes del extranjero, hasta el punto de que empezó a considerar la posibilidad de emigrar nuevamente. En 1971, después de culminar el proyecto del Palacio de los Deportes, Candela se decidió dejar el país y trasladarse a Estados Unidos. Candela experimentó una profunda transformación profesional y creativa, que lo alentó a abandonar su trabajo de ingeniero y concentrarse cada vez más en la arquitectura. Se instaló en Chicago y trabajó como profesor de tiempo completo en la Universidad de Ileonis, tarea que desempeñó hasta el año de 1978. No descuidó su actividad profesional en ningún momento, y en 1973 se asoció con una firma estadounidense con sede en Toronto, donde recibió una invitación para realizar el proyecto del Estadio de Fútbol Madrileño Santiago Bernabéu, pero como las autoridades se empeñaron en acompañar el coso de un rascacielos, la obra nunca se llevó a cabo. Realizó una gran cantidad de proyectos, muy ambiciosos casi todos, aunque solo culminaron algunos. Uno de los últimos en que participó antes de morir fue la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, que incluyó un gran parque oceanográfico, en cuya construcción colaboró también el famoso arquitecto Santiago Calatrava. En aquella localidad mediterránea le volvió a Candela su antigua dolencia del corazón, y lo obligó a retornar a Raleigh, Carolina del Norte, su lugar de residencia desde el año 1990, para recibir atención en el Hospital de Duque, donde falleció en diciembre de 1997. A Félix se le consideraba el genio de la geometría, que cambió el rumbo de la arquitectura. Se dice que hacía poesía con las curvas. Su visión dio vida a una serie de estructuras que siempre lucieron adelantadas a su tiempo, y aún hoy tienen un aspecto vanguardista. El elemento característico de la obra de Candela son sus paraboloides hiperbólicos, una superficie doblemente curvada. Es como la forma de una silla de montar. Esto le permitió formar cascarones de hormigón armado, de poco grosor, que le dieron fluidez a la estructura. Entre sus obras más importantes está el pabellón de los rayos cósmicos. Construido en 1951 y diseñado en colaboración con Jorge González Reina y Rafael Arosarena, fue el proyecto que encumbró la carrera de Félix. Surgió en ciudad universitaria y tuvo un objetivo científico peculiar, convertirse en un centro de experimentación para estudiar los neutrones de los rayos cósmicos. El pabellón de los rayos cósmicos le valió a Candela ser reconocido por su talento como estructurista, ya que fue la primera obra cubierta por un cascarón de concreto conocido como Hyper. Siguiendo la forma de un paraboloide hiperbólico, con los soportes en los extremos y un grosor mínimo de un centímetro y medio, el pabellón se convirtió en un hito arquitectónico para la época de su creación y hoy funciona como ludoteca en el corazón de Ciudad Universitaria. La obra reconocida es el diseño de las estaciones San Lázaro, Candelaria y Merced de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, un proyecto masivo que requería de accesos amplios con las salidas a marcados y otros puntos locales de la capital. Las entradas hacia el subterráneo se levantan sobre pilares que sostienen techos ondulados basados en la técnica arquitectónica del paraboloide. Al interior, la estructura crea un techo alto que recibe la luz naturalmente a través de rendijas y un tragaluz alargado en la nave central, todo con el estilo futurista que caracteriza al arquitecto. Los manateles construidos en 1958, este restaurante ubicado en Xochimilco, fue una de las primeras oportunidades de Félix Candela para experimentar con las estructuras que había perfeccionado durante su carrera profesional. El resultado final fue una flor de ocho pétalos con cuatro paraboloides sobre una planta hexagonal que cubre una superficie de más de 900 metros cuadrados con capacidad para más de mil comensales y visitas hacia los canales de Xochimilco. Candela también dejó constancia de su maestría para concebir estructuras ligeras y funcionales con materiales baratos en la planta de Bacardí, ubicada en Tultitlán, Estado de México, y construida en 1958 a 1960. En esta ocasión, los famosos cascarones de hormigón del arquitecto crearon seis bóvedas para la planta embotelladora y Candela pudo experimentar en el resto del complejo con losas, plegadas, bóvedas cilíndricas. Gracias. Gracias. Gracias.